Ustedes se preguntarán por qué estas dos bicicletas que son de la misma marca, que aparentemente se ven iguales, son dos bicicletas de ruta, tienen precios tan diferentes. Esta bicicleta de acá en Panamá tiene un precio publicado de $2,100 con impuestos incluidos, mientras que esta de acá tiene un precio de $9,880 con impuestos incluidos. Y de eso vamos a hablar en el video de hoy. ¿Por qué hay bicicletas que son más caras que otras? ¿Será que es un tema de calidad o será que simplemente quieren quitarnos nuestros dolaritos? Y lo primero que quiero que reflexionemos es que el precio de una bicicleta no significa que necesariamente sea de mejor calidad y también que un mayor precio de una bicicleta no quiere decir que sea mejor para ti. El precio de una bicicleta lo determinan básicamente dos factores, el modelo de negocio de la marca y los componentes de la bicicleta. Hablemos por un momento del modelo de negocio para ver esto cómo impacta el precio. Tradicionalmente hay dos modelos de negocio en el segmento de bicicletas, por venta directa o a través de distribuidores. Empresas como Canyon tienen un modelo de venta directa. Tú compras directo a la empresa, eliminan al distribuidor y por eso el precio de venta al consumidor es mucho más bajo. Por ejemplo, un modelo similar a esta que tengo acá, que en España tiene un precio aproximado a $7,000 euros, en Canyon puedes conseguir una bicicleta con los mismos componentes por $6,300 euros. El otro modelo de negocio que es el que utiliza la mayoría de marcas es el de venta a través de distribuidores. En cada país hay empresas que asumen el nombre y la identidad de la marca, montan una tienda y te venden a ti las bicicletas. Eso significa que esas tiendas también tienen que ganar algo, por lo que el precio final de venta de las bicicletas de estas marcas siempre es más elevado. La ventaja que tiene el segundo modelo de negocio, el de distribuidores, es que le pueden prestar un mejor servicio post-venta al consumidor. Cualquier tema de garantías, cambios y demás, tú puedes ir a la tienda de tu ciudad, dejar la bicicleta y el distribuidor se encarga de todo el proceso con la marca. Mientras que con el modelo de venta directa, pues cualquier reclamación, garantía o similar, pues tienes que lidiar tú con la empresa directamente. Y si por ejemplo tienen que cambiarte o arreglarte algo de la bicicleta por garantía, tienes que enviarla de vuelta a Europa, por ejemplo en el caso de Canyon, lo que puede ser un proceso engorroso para muchas personas. De hecho es la razón por la cual yo no me he comprado una Canyon. Y les quería explicar el modelo de negocio para responder a la primera afirmación. Una bicicleta más cara no necesariamente es mejor. Una diferencia de 600 u 800 dólares entre una bicicleta u otra, puede ser que simplemente tengan un modelo de negocio diferente, una estrategia de precios diferente, pero no necesariamente tiene que ver con la calidad. Ahora, el otro elemento que altera el precio de una bicicleta son sus componentes. Y hay tres elementos fundamentales, el cuadro, los frenos y el sistema de transmisión. El sistema de transmisión es todo aquello que te hace andar y detenerte. Cadena, platos, piñones. Y es importante recordar que hay una jerarquía en los sistemas de transmisión. Aquí les voy a dejar esta tabla para que vean la jerarquía de las diferentes transmisiones de bicicleta que hay según las diferentes marcas. Y la jerarquía de la transmisión va a afectar el precio de la misma. En el caso de Shimano, para las bicicletas de ruta, ustedes tienen el Clarisse, que es el sistema más básico. Y tienen el Dura-Ace electrónico, que es el más avanzado. El Clarisse, el sistema completo, tiene un costo de aproximadamente 300 euros. Mientras que el Dura-Ace electrónico tiene un precio de aproximadamente 2.200 euros. Y eso es solo la transmisión. Y muchas veces las marcas de bicicleta combinan piezas de diferentes transmisiones para poder mantener el precio final de venta dentro de cierto marco. Entonces, en el caso de las bicicletas que tenemos acá, la Ale Elite E5 tiene un sistema de transmisión SRAM Rival combinado con algunas otras piezas. Mientras que en el caso de esta, de la Specialized Tarmac, tiene un grupo Ultegra completo, que es el más avanzado de los del rango medio de Shimano. Y acá conecto también con los frenos que hacen parte de la transmisión y también van a afectar el precio. Los frenos de RIN son normalmente más baratos que los frenos de disco. Pero en el caso de los frenos, también aplica la misma jerarquía que todo el sistema de transmisión. Entonces, un freno de RIN Clarisse va a ser mucho más barato que un freno de RIN Ultegra. Pero un freno de disco va a ser más caro que un freno de RIN. Esta, la Ale, tiene un freno de RIN, mientras que la Tarmac tiene un freno de disco Ultegra. Y ustedes me dirán, ¿pero qué significa esto de la jerarquía? ¿Por qué un grupo es mejor y más caro que otro? Usualmente los grupos más costosos son más ligeros, ciertas partes tienen mayor durabilidad y están fabricados con unos materiales que tienen una mejor transferencia de potencia desde los pedales hacia las ruedas para que puedas ir lo más rápido posible ahorrando la mayor cantidad de esfuerzo. Pero si quieren que haga un video con muchos más detalles técnicos de esta parte, por favor déjenmelo saber acá en los comentarios. El otro factor que va a afectar el precio de las bicicletas es el material del cuadro. La Ale tiene un cuadro de aluminio, mientras que la Tarmac tiene un cuadro de carbono. Y el carbono, pues es mucho más caro. Ahora, estas son las diferencias evidentes. Pero ustedes me dirán, ¿por qué veo en el mercado bicicletas con cuadro de carbono y grupo Ultegra, que cuestan $4,000 dólares, pero esa que tienes allí cuesta casi $10,000 dólares? Resulta que luego hay otras sutilezas que hacen que el salto de precio sea aún mayor. Por ejemplo, en el caso de esta Tarmac Expert encontramos que tiene un cuadro de carbono FACT, una nueva tecnología de Specialized que nos lleva a otra conclusión. No todos los cuadros de carbono son iguales. Hay unos que tienen una forma de construcción y de disposición de las fibras que los hace aún más ligeros y resistentes que otros y que requieren un proceso de fabricación más cuidadoso y eso hace que dos bicicletas con cuadros de carbono también tengan una diferencia significativa en el precio. Y por ejemplo, están también las ruedas. Unos rines de carbono te pueden ahorrar en promedio 300 gramos de peso y tienen una mayor capacidad de absorber las vibraciones del suelo, haciendo que manejar esa bicicleta sea más cómodo. Pero un par de rines de carbono, como los que tiene esta bicicleta que tengo acá, pueden costar fácilmente $2,000 dólares. Y es por esta razón que el precio de cada una puede variar tanto, es por estos detallitos. Y les explico todo este tema de los componentes también para explicar la segunda afirmación de este video y es que una bicicleta más cara no necesariamente es mejor para ti. Creo que hay un punto óptimo de gasto en el que cierto nivel de gasto te va a dar una mejora significativa de rendimiento y comodidad versus una opción más económica, pero gastar más dinero no necesariamente te va a representar mucha mayor comodidad o rendimiento. Les pongo mi ejemplo personal. Creo que por la cantidad de tiempo que paso sobre la bicicleta, por las rutas que me gusta hacer, me gusta una bicicleta de ruta que tenga un cuadro de carbono, que tenga una transmisión, por ejemplo un Shimano 105 o Ultegra, pero por ejemplo ahorrarme 300 gramos de peso en un par de rines de carbono o tener unos cambios electrónicos que al final me van a sumar de 3.000 a 4.000 dólares al precio final de la bicicleta que quiera comprar, pues no sé si ese gasto adicional valga la pena, porque la verdad es que no estoy compitiendo, no soy un ciclista profesional. En tu caso, por ejemplo, si quieres la bicicleta de ruta para ir y volver del trabajo en un trayecto que haces 9 kilómetros diarios, pues probablemente una bicicleta con un cuadro de aluminio sea suficiente para ti, porque un cuadro de carbono no necesariamente te va a representar grandes ahorros de esfuerzo en un trayecto de 9 kilómetros, no es significativo. Así que ahí lo tienen, eso fue todo por el video de hoy, espero que esta información haya sido útil para ustedes, que les ayude si están en ese proceso de cambiar de bicicleta o de comprarse su primera bicicleta y están un poco abrumados por todos los precios y por todas las marcas que ven por ahí. Si tienen dudas sobre componentes o marcas, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Eso fue todo y nos vemos el próximo lunes. Ah, y también les voy a dejar aquí el cuadro con las jerarquías de las transmisiones de montaña que aplica al mismo principio que en el de las de ruta.